Aproximo boludo, gracias a todos los que vieron para acá. Oye, son cosas especiales, son cosas especiales que nos pasan todo el tiempo. Así que todas las personas que están aquí son las personas que importan. Así que mirá, mi respeto y mis bendiciones, ¿ok? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!